¿Cómo se usa una cafetera? Hoy les voy a enseñar cómo utilizar una cafetera. Todas las cafeteras domésticas van a tener una jarra y aquí tienen como una tapita. Si levantamos la tapita, aquí vamos a ver un compartimento y otro compartimento. En este compartimento vamos a poner el agua y aquí se pone el café. Yo en mi cafetera tengo este filtro que no se necesita comprar otro. Con este filtro no necesito comprar más. Pero si ustedes ven que en su cafetera nada más tienen esta parte, así tal cual. Vamos allá adentro, se ven como estas rayitas. Entonces, ustedes tienen que comprar los filtros de cafetera. Yo en este caso pues tengo este filtro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En la parte de abajo voy a llenar la jarra con agua. Es bien importante que ustedes utilicen agua de garrafón. Nunca utilicen agua de la llave. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que cuando ustedes ponen el agua en esta parte, el agua hierve, el agua de la llave, bueno al menos aquí en la Ciudad de México, el agua de la llave no es muy limpia, que digamos. Y está llena como de diversos minerales, entre ellos el calcio. Y lo que no queremos es que nuestra cafetera se descomponga. Entonces lo que vamos a procurar es utilizar el agua más pura que se pueda. Por eso vamos a utilizar agua de garrafón. Su cafetera, bueno al menos esta que es una Black & Decker, tiene una relación de tazas, bueno aquí dice coffee y water. La relación de las tazas de café es diferente a la relación de las tazas de agua. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero hacer 6 tazas de café, tengo que ponerle hasta acá. ¿Por qué? Porque esta diferencia es la que se ve evaporar. Entonces muchas veces nosotros decimos, puse una taza de café y nada más me dio media taza de café, es por esto, porque se evapora. Entonces si ustedes quieren 6 tazas de café, le ponen hasta acá y van a tener 6 tazas de café. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que utilizar? Bien importante. Yo tengo aquí este café, yo lo compro en Sam's, la verdad. Siempre es importante que utilicen café de grano. ¿Por qué? Pues porque la cafetera lo que hace es remojar este café en grano y hacer el café puro, por así decirlo, orgánico. Entonces, yo para hacer mis 6 tazas de café, lo único que tengo que hacer es poner, se supone que la relación es de una cucharada por cada 2 tazas de café. En mi caso, pues yo le tendría que poner 3. Pero, pues como yo soy súper cafetera, yo hay veces que le echo hasta 4 o incluso hasta 5. Yo le voy a echar en este caso unas 4 y media, porque a mí me gusta el café un poquito fuerte, me gusta el sabor puro del café. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya tenemos el café aquí, el agua que ustedes eligen aquí. Así, nunca la vayan a dejar aquí. Esta agua siempre va en este lado. ¿Cómo se ve? Ya la vaciamos y la ponemos aquí vacía. ¿Qué es lo que va a suceder? El agua va a subir. Aquí tenemos el, digamos, el filtro. Este filtro va a calentar el agua, la va a subir por aquí y va a poner el agua caliente de este lado. Y el agua caliente de este lado se va a combinar con el café de grano y va a bajar y la va a depositar hasta acá. O sea, es como un circuito. Sube el agua, se pasa por acá, baja el agua convertida en café. Tapamos. En mi caso se tiene que tapar. Siempre tienen que dejar tapada su cafetera. Y simplemente le pongo on. Y ahí ya está empezando a hacerse el café. ¿Cuáles son mis recomendaciones? Esto es para las personas que les gusta el café de grano. ¿Alguna vez en mis viajes a Costa Rica, las personas consideran que el café, digamos, soluble, no es un café bueno? Por eso yo les estoy enseñando a utilizar esto, que es básico, a utilizar su cafetera. Porque el café de grano siempre va a ser más orgánico. Por así decirlo, siempre va a ser mejor tomar un café de grano que el café soluble. ¿Qué pasa si se les echa a perder su cafetera? Mira, muchas veces la parte de aquí arriba ya no sube. Entonces antes de ir a repararla, uno puede decir, ¡Ay! Quiero mi café de grano y ya se me descompuso la cafetera. Lo único que tienen que hacer es calentar el agua en la estufa y la ponen en el compartimento de aquí. Si ustedes calentan la estufa y le echan el agua caliente de aquí, se ahorran el circuito, ¿no? O sea, esto es eléctrico porque lo que hace es calentar el agua. Entonces se ahorran el circuito. Y en Costa Rica lo que hacen es que en vez de tener este tipo de cosas eléctricas, ellos lo hacen todavía de una manera más natural. Y lo que hacen es tener una tipo cafetera manual, donde ellos tienen, digamos, esta parte que es... ¿Cómo se dirá? ¡Ay! No puede ser. Tienen esta parte que es... ¡Ay! Se me olvidó el nombre. Bueno, digamos que es manual. Entonces lo que hacen ellos es que ponen aquí un filtro de tela, ponen el café de grano y le echan el agua caliente. Bueno, pues eso sería todo. Espero que les haya gustado el video. Esto es un básico. Y nos vemos en la próxima.